¡Muy buenas tardes! ¿Qué pasa aquí, chicos de XenXionHD? Bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Un vídeo, hermanos, en el cual contamos con nuestro compañero TatiDani. ¿Qué tal estás, TatiDani? Bien. A ver si vuelo un poco. Alex, después del bien ese, me colocas ahí unos aplausos increíbles de todo el mundo, así gritando. ¿Vale? Colócame eso, ¿vale? Para que la bienvenida de TatiDani sea increíble. Hermanos, hoy estamos jugando al increíble juego de War Thunder, el cual... Bueno, espérate, voy a... si pongo la pantalla mejor porque se me ha olvidado poner la pantalla, perdón. Bien, hermanos, estamos jugando hoy a War Thunder con el editor de Nefa y TatiDani. Perdona, editor mío, a Código Alex, que no te he invitado. Tú tenías que trabajar. No, ahora en serio, hermanos. Compañeros, estamos ante un juego que ya lo había subido al canal hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero es una auténtica pasada porque podéis jugar con aviones, podéis jugar también con tanques y podéis jugar también con qué TatiDani y con qué más también se puede jugar. Aviones, tanques y no sé qué más era. Metralletas. No, barcos. Bien, TatiDani con barcos. Muy bien, compañero. Hermanos, lo tenemos todo en uno. Además, este juego es completamente gratuito y si os lo bajáis aquí abajo en la descripción obtendréis un bono de bienvenida bastante suculento para todos mis viewers preciosos que os quiero. Bueno, ahora sí que sí, cosas importantes, compañeros, y es que es un juego estratégico que mola bastante. Son todos aviones de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, creo. De la Primera no lo sé, pero de la Segunda 100% seguro. Yo, sinceramente, me mola mucho este. Este fue de los mejores aviones que existieron. Este, el P-51, de verdad os lo digo, fue de los mejores aviones de combate en la Segunda Guerra Mundial. El avión americano P-51 Mustang y es el que voy a escoger en esta ocasión. Después jugaremos con barcos, después jugaremos con tanques y ahora con aviones. Y además, hermanos, este juego también está para Play, está para Xbox, incluso para Play 5 también. Cuando salga, todavía no ha salido, pero será 100% gratuito cuando salga. También es gratuito ya para las consolas que están activamente. Y además, si tenéis un amigo que juega en ordenador y otro juega en Play, podéis jugar juntos porque tiene crossplay el juego. Podéis uniros ahí en la partida, compañeros. Sinceramente, me mola bastante esto de que se pueda jugar a aviones y a barcos y a tanques en el mismo juego. Además, como podéis ver, los gráficos están bastante bien. Tati Dani, ¿has escogido tu avión? Sí, es un amarillo y azul y dos colores. Ah, vale, perfecto. No tengo ni idea de cuál es, Tati Dani. Pues, ¿cómo voy a saber qué aviones? Diciéndome... El PL-26A-33, Estados Unidos. Perfecto, el PL-23, hombre, un buen avión, compañero. Bueno, en fin, vamos a la batalla y ahora veremos vuestros mirras de aviones. No hay nada comparado con el PL-51 Mustang, compañeros. El mejor avión de combate de toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no fue el mejor, pero uno de los mejores, ¿vale? Que ya va dependiendo del típico... No, pues el 4502 de los chinos era mejor. ¡Pues me da igual! Oh, George, noto que tengo otra oportunidad de deshacir mis errores. Mike, espero que hayas lubricado bien tu morro, porque voy directo a por él. He lubricado bien estos cañones, George. Estos malditos desgraciados se van a enterar de con qué se están metiendo. Vale, a ver, hay que ir a por el más empanado. Este de aquí es el más empanado de todos. Mike, creo que el más empanado lo tenemos en nuestro equipo. Sí, es completamente cierto, hermano. Algún empanado solo bien, ¿verdad? Algunas sospechas tienen el satinitario. ¡Oh, me he cagado a uno! ¡Uh! Vamos, hermano. Yo tengo otra, tengo otra. Mike, ¿cómo recojo las malditas ruedas, Mike? No lo sé, hermano. Creo que es a la G. A la G de pedazo de idiota que eres. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Joder, vaya! El enemigo está capturando la zona B. Mike, divís unos cuantos tangos en el horizonte. Los veo, Mike, los veo. Yo soy George, recuérdalo, Mike. Eso, George, perdón. ¡Por la gloria! ¡Por la gloria de Rivendell! ¡Uh, ha muerto ese! Está a punto de caer, está a punto de caer. Tengo un tango aquí. Vale, vale, lo veo, lo veo. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Te he dado, le he dado, le he dado. Piloto noqueado. ¡Ahí está! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué ha pasado? Ya, 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 ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído. Vale, vale, vale. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ha caído, hermanos! ¡Me ha hecho otra tiendilla! ¡Ya he caído, ya 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 he caído! ¡Y lo he entendido perfectamente! Vale, 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 vale. Tengo a uno, tengo a uno, tengo a uno. ¡Le mato, lo mato, lo mato! Vale, tío, no se muere este. ¡Le he pegado un montón de tiros ya! ¡Le he pegado un montón de tiros a este tío! ¡No se muere, no se muere! ¡Qué clase de avión es este que no muere! ¡Ahí está, muerto, vale! ¡Vale, Mike, te estoy apoyando! Vale, muerto. Vale, vale, esta la podemos ganar, ¿eh? Bueno, lo vamos poniendo por bastante. Pero no pasa nada, compañeros. Me he cargado un montón, ¿eh? Tengo todo lleno de... ¡Mirad cómo tengo las alas, tío! ¡Tengo agujeros en las alas, tío! ¡What the fuck! ¡Exupiro detrás de ti, hermano! ¡Oh, Dios! ¡Eso yo, Mike! ¡Sólo puedo ver un resplandor! ¡Es mi amigo, compañero Nefita! ¡Delante tenemos uno, Mike! Y así, cuando se atacaban las balas, te sale eso. Vale, ¿uno menos? A ver, compañero, lo tenemos bien, ¿eh? ¡Música épica, por favor! ¡Música épica, editor! ¡Vamos! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡No ha caído! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí, hermano! ¡Vamos! ¡Está a punto de palmarla! ¡Vamos! ¡Te veo, Mike! ¡Te veo! ¡Te ayudo! ¡Vamos! ¡Lo tengo, lo tengo, Mike! ¡Lo tengo, George! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Tío, sigo con el mismo avión desde el principio, ¿eh? ¡No, George! ¡Tengo miedo! ¡No tengo munición! ¡Tengo miedo, George! ¡Vamos, vamos! Impacto crítico, impacto crítico. ¡Está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡Vamos! Impacto crítico. ¡Tío, se lo estoy dando! ¡Impacto otra vez! ¡No! ¡Se me ha acabado la munición! ¡Vale, vale! ¡Está cayendo, está cayendo, está cayendo! Lo voy a hacer por Pransin y por nuestros niños para que muevan una vida tranquila en su mansión. ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! ¡Buenísima! Mira esta pirueta. Mike, no tienes lo que hay que tener para hacer eso, rozando el puero. ¡Uf! ¡Ostia! ¡Que ha pasado, tío! Pues se ha estrellado encima tuya. ¡Ostia! 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 ¡Ostia la verdad, TatiDani, bro! ¡Qué majo, tío! ¡No lo había visto! ¡Ostia! ¡Ostia la verdad, TatiDani, bro! Bueno, hemos visto que esta la hemos ganado perfectamente, ¿vale? O sea, easy. Eh, bueno, vamos a cogernos otra cosa, ¿vale? Ahora vamos a ir a por barcos. TatiDani, ¿te gustan los barcos? Sí, eso sí. ¿Sí? ¿Por qué te gustan tanto los barcos, TatiDani? ¿Qué te pasó de pequeño? ¿Por qué no vuelan? ¿Por qué no vuelan? ¿Te gustan porque no vuelan, no? Así, perfecto. Los barcos son mejores. ¿Por qué son mejores, TatiDani? ¿Por qué, eh? Porque el aire es malísimo, es malísimo el aire. ¡Ustia, pero qué pedazo de barco! Me cago en la madre que lo parió. Pero qué pedazo de barcote que tiene hasta aviones encima. Me cago en la leche. ¿Qué es esto? Mogami Clash, un crucero ligero. Me cago en la verga que lo parió. Pues yo me pillo este, la verdad. Bueno, hermanos, vamos a jugar ahora con barcos, compañeros. Eh, modo dominación. Eh, no sé muy bien cómo va, ¿vale? Sé que tengo estos tres barcos, pero voy a cogerme el... Su, su suya. Que es el que habéis visto antes, ¿vale, chavales? Vamos a ver si este... Si este barco es realista o no. Ya sabéis que yo soy experto en barcos. La verdad, compañeros, ya sabéis que soy el capitán mejillón. Eh, capitán de la perla dorada. ¡Ustia! Que ya empieza esto, tú. Ah, mira, mira, mira. Sí que tiene lo de parada adelante. Uh, uh, uh. Vale, vale. Mola, mola, mola. O sea, están disparando. ¿A quién le están disparando ya? ¿A quién le están disparando, desgraciado? Si no ha pasado nada todavía. ¡Hostia, hostia! Que ya puedo disparar. Mira, si los veo ya. Que están disparando ya. Toma. ¿Qué dices? Que me han dado ya. ¡No me lo creo! Que me están... ¡Hostia, mira cómo gira, qué guapo! ¡Hostia, loco! Esto, cómo mola, ¿no? Voy a intentar esconderlo detrás de esa isla de ahí, ¿vale? Un poquito, porque es que estoy aquí, mal macho. Me van a hacer... Me van a hacer papilla, loco. ¿Este barco es enemigo este de aquí o no? Este no. Este es de este, ¿no? Es enemigo, ¿no? No, pero este que está aquí, ¿qué es este? Este no. Este que es del paisaje, ¿no? Este, sí. Un pescador ahí en medio de toda la casa mundial, ¿sabes? Pobre pescador, tío. La que está pillando, tú. Vale, bros. Yo voy... Mira, creo que aquel de ahí lo han matado. Voy a intentar cubrirme detrás de esta isla. Este va a ser lo más indicado. Pero ¿cuántos barcos hay ahí? ¡Me cago en la leche! ¡Está todo rojo! Vamos a parar un poquito por aquí. Así, cubiertos un poco. Vale, vale, vale. De momento voy bien. Mi barco va bien, ¿eh? O sea, pero ahí lo has dado. ¡Oh, le he dado, le he dado, le he dado! ¡Mira, mira! Y sale donde le he dado. Vale, mierda, está mi cámara ahí. Me cago en la leche. Ayuda por matar. ¡Ya, le hemos matado! Vale, voy a cambiar la cámara porque cuando le he dado, ¿vale? Salía exactamente donde le había dado. Yo creo que si le disparo a donde está la munición o lo que sea, los puedo matar de una, ¿eh? Hostia, es que hay muchos, ¿eh? Vale, vale, ahí hay otro. Vamos a intentar matar a ese de ahí. Ese es de los pequeñitos, ese. Ojo, ¿eh? Ahí le doy, ahí le doy, ahí le doy, ahí le doy, ahí le doy. ¡Bimba! ¡Mira, mira, mira dónde salen los impactos! Sí, sí. ¡Qué guapo, tú! Ya, ese lo hundo. Hostia, que me he chocado contra una isla. ¡Buah, cómo mola! ¿Sabes los agujeres de dónde están, tío? Hay que hacerle el agujero ahí en el casco, en el casco, muy abajo. Como muy abajo para que se empiece a llenar de agua. Ahí, 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 ahí. He tirado una bomba de humo, bro. ¡Mira, mira, mira la bomba de humo que he tirado! ¡He tirado una bomba de humo para que no me vean, tú! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vete, misil, Nexus está ahí! ¡Bam! ¿Dónde, dónde? Ahí, para adelante, misilazo. Hostia, mira cómo gira ese, tú. Parece un coche del... El Tokio Drift, tú. Vamos, 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 torpeditos, 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 vamos, torpeditos. Vamos, 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 toma. He tirado la bomba de humo, que no se vea nada. ¡Vamos, lo he matado! ¿Lo he matado? ¡Ah, no, 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 que sigue disparando el tío! Vale, me están disparando bastante, ¿vale, chavales? Pero este barco aguanta mucho porque es un... es un crucero. Vamos, por Dios, vamos, por Dios, vamos, por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha chocado, se ha chocado, se ha chocado! ¡Vamos, torpedos, salid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau, guau, 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 me están saliendo las piezas volando del barco, tú! ¡Mira este, mira este cómo va! ¡Mira cómo va este, tú! Es un submarino, ¿no? ¡Es como va a ser un submarino ese, tío! Bueno, dentro de poco que sí lo será. ¡Vamooos! Tío, ¿cómo aguanta este barco, en serio, tío? ¡Aguanta muchísimo! ¡Toma! ¡Vamos, chavales! ¡Uy, que me está persiguiendo uno aquí, un enano de estos aquí, míralo! A este se lo voy a explicar, se lo voy a explicar bien. Se lo voy a explicar bien a este. ¡Mire, mire! ¡Hostia, que tengo uno aquí, no me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Pero qué cojones! Tío, han pasado por debajo los misiles. No me lo creo, por debajo de su barco han pasado, tío. Vale, he tirado, he tirado torpedos, he tirado torpedos. Van para allá los torpedos, van para allá los torpedos, vamos. ¡Vamos, torpeditos, vamos, torpeditos, vamos, torpeditos! ¡BIMBA! ¡VAMOOOOOOS! ¡Joder! Capitán Mejillo no se la dan con queso. ¡VAMOS ahí, compañeros! Y ahora vamos a jugar con tanques, ¿vale? Yo me voy a pillar tanques de la URSS. Bueno, los alemanes, me voy a pillar los alemanes, que me gustan más. Venga, va. Mola mucho lo de los tanques porque ves como va la bala poquito a poquito y se estrella contra el otro tanque, tío. Y sabes lo que les ha hecho daño y lo que no. Vale, a ver, yo voy a empezar con el KV1 este. Vale, ¿dónde es el chavales? Detrás un suyo. ¿Qué seguimos? Mira, estamos, ¿eh? Estamos. O sea, tiene una metrallita por detrás, ¿eh? A ver, qué guapo están los tanques estos, tío. Tienen buenos gráficos esta mierda. Me cago en la leche, mira, tío. Voy a pegar un tiro de prueba. Nice. Vale, a ver, tengo diferentes tipos de bala que no sé muy bien para qué sirve cada una, pero hay una que es como para blindajes pequeños, ¿veis? La de abajo de la izquierda, la 1. La 2 es para blindajes gordos, la 3 es para blindajes ligeros y la 4 es para explotar adentro, ahí, a saco. No, que hay ya, hay ya, cosas ahí, ¿eh? Espérate. Hay un tanque ahí, bro. Vale. Vale, 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 vale. Hay tanques, eh, bros. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver esta bala, ¿dónde ha ido? A mi cabeza. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué cojones! ¡Me ha dado en la munición! ¡Me ha dado en la munición, hermano! Voy a pillar el tanque. Vale, vale, disparale, disparale. Me he dado. Va por atrás, Nexon, está dando el de atrás, eh. Vale, olvídate del de atrás. Vamos a hacerle focus a este y luego nos giramos los dos juntos y lo matamos, ¿vale? Vamos a darle a este. Vale. Dale, 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 dale. ¡Toma! Vale. Viene otro por ahí, viene otro por ahí, cuidado que viene otro. A ese lo tenemos jodido, eh, a ese que tenemos a la izquierda. Está parado este, dale a este que está parado, dale a este que está parado. Sí, anda, sí, anda. Vale, ahí está. Vamos, destruido. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos a por el de atrás o habrá muerto. Todos juntos. Ahí a la izquierda hay otro. Ahí a la izquierda hay otro. Ahí, 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 por delante, por delante, por delante, por delante, por delante, por delante. Aquí hay otro pero bien gordote, eh. Entra un poco más por la derecha que ahí te van a ver los de la izquierda. Nah, nah, nah. Aquí los reventamos. Vale, me están disparando por la derecha. Vale, mierda. Ah, sí, hay uno a la derecha. ¿Qué me ha dado? El avión. Ahí a la derecha hay uno, ahí a la derecha hay uno, eh. Vamos a por el de la derecha. Vale, vale. Bien, 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 bien. Vamos a por ese, vamos a por ese. Son dos, eh. Sí. Ponte tú delante que yo, el mío está tocado ya, eh. Cripulación inconsciente. ¡Hostia, tío! Estos eran buenos, eh. Nos estaban ahí esperando, eh. Bien, hermanos. Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado un montonazo. Ya sabéis que aquí abajo, en la descripción, tenéis el juego completamente gratuito. Y además, si os lo descargáis desde este link, obtendréis un bono con un tanque premium, un barco premium y un avión premium y un pechito premium. Ahora sí que sí, hermanos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado un montonazo. Si ha sido así, agradecería un buen like. Favoritos, suscribiros si no lo estáis, darle like a la campanita para estar notificado de lo que subo. Y nada más, que tenéis un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!